Ok mis amigos nos vamos con la parte de los adornos Gente Argüendera, tono de la, parte 2 Ok el adorno va a ser el sexto El primer adorno Hacen así con un poco de, como que le dan un calón Voy a terminar aquí Ok, dan un glisado Pasé el primer adorno Ok otra vez el pasito Dan un calón así como que se resbalan Y luego llegan aquí El segundo adorno va a ser facilito Van a pisar estas dos teclas en las flautas Do sostenido y fa sostenido Más recurren este último para atrás Para atrás Sin despegar este Este se va a quedar fijo siempre Lo que vamos a ver es el próximo adorno Recuerden Sin mover este Los demás El otro adorno que metió allí es igualito que el primero O sea que ya lo tenemos Vamos a brincarnos Vamos a brincarnos ese Ok 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 El próximo adorno es este Lo hacen con las trompetas En terceras Ok Vamos a ver el próximo adorno Y ahí mientras canta va a meter este adorno Ahí va Ok otra vez Brincamos Y luego vamos a hacer algo parecido Como el de las flautas arriba Pueden hacerle así también con este O pueden hacerle aquí Como lo hicieron arriba con las flautas Y otra vez la misma figura que hizo hace un momento Este es el próximo adorno Y otra vez la misma Y otra vez la misma Gente al prender No me espanten Si tengo vieja O si tengo casa Otra casa haré Otra casa haré Aquí está el amor Y la primera preparación con flautas Antes de cantar que gente argüendera Ok, le ponen en sextas Le ponen un do sostenido y un la Y lo suben, van subiendo este Se quedan acá con este pegado Con el do sostenido Y nomás van recorriendo el pinky Esa va a ser la primera preparación Vamos a ver la segunda En la otra preparación nomás le agrega Le agrega desde acá, terceras Un la y un do sostenido Le dan una vez y luego lo mismo Nomás van recorriendo este de la orilla De un la Hacen un Sol sostenido y sol Ok, otra vez la última preparación Ok, creo que es todos los estadounos que lleva Vamos a ver el final Ok, ya el final Vamos a darle aquí De tres notas, ¿se acuerdan? Y luego hacen el tono De la Ponen un do sostenido, mi y un la Pueden agregarle esta nota si gustan Para que se oiga más relleno Como una banda Él lo di al revés Di cualquiera Cualquiera Nomás se trata de rellenar Ahora voy a hacer la otra La que ustedes gusten ahí Ponerle ahí Que se les haga más fácil Ahí están mis amigos Servido Ustedes disculpen la tardanza ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!